Muy bien, vamos a comenzar. Hoy llegamos a un extraño mundo nuevo. ¿En serio? ¿Qué clase de mundo? Uno en el que es imposible que muera alguno de los dos. ¿Ah? ¿Estás bromeando? ¿No puede ser verdad? ¿O sí? Sí, mira esto. Voy a mostrarte algo. Si ves aquí, hay dos trampas de yunque con un zombi esperando debajo de una de ellas. En cuanto active esta palanca, el yunque caerá y despedazará al zombi. ¿Qué? ¡No hay forma de sobrevivir a eso! ¡El zombi quedará como estampilla! ¿O no? Intentémoslo. ¿Listo? ¡Oh! ¡Ja! ¡Tenía razón! Lo sabía. No es seguro aquí. Aguarda. ¿Dijiste que podremos sobrevivir en este mundo sin importar nada? Sí. Los zombis sí pueden morir aquí, pero nosotros no. El reto hoy es ver si puedes lograr quedarte sin vida. ¿Listo? ¡Hagámoslo! Será muy sencillo. Yo ya tengo un plan. ¿Puedo usar la trampa de yunque? Adelante. Esta se ve libre. ¡Aquí voy! ¡Adelante! ¿Solo muevo la palanca para activarla? ¡Voy a ganar! ¡Cero vida! ¡Lo tengo! ¡Wow! ¿Ah? ¿Ah? ¡Wow! ¿Se rompió? Mi cabeza no está tan dura. ¿Ah? Parece que la cerca se rompe. ¿Qué? ¿En serio? Tenemos poderes extraños. ¡Es increíble! Sí. En cuanto tocaste el yunque se partió a la mitad. ¡Genial! ¡Me gusta! Intenta cualquier idea que se te ocurra para restarte vida. Ok. Puedo hacerlo. ¿Qué intentarás primero? ¡Sígueme! ¿Por qué estamos arriba de este árbol? Mira lo alto que estamos. Si brinco, voy a recibir un buen daño por la caída. ¡Ah! Tu plan es estrellarte en el suelo lo más fuerte que puedas. ¡Exacto! ¡Hagamos esto! ¡Qué bien! ¡Ok! ¡Tres, dos, uno! ¡Gané! ¡Wow! ¿Ah? ¿Qué está ocurriendo? ¡No puede ser! ¿Qué pasó? ¡Ja, ja, ja! Mikey, en este mundo si brincas desde las alturas, generas un sombrero de hélice que hace más lenta tu caída. ¿En serio? Así de fácil. ¿En serio? ¡Es increíble! ¡Wow! ¡Qué divertido! ¡Wow! ¡Sí que fue divertido! ¡Muy bien! Como puedes ver, brincar no es la solución. Entendido. Entonces... ¡Vamos! ¿Qué? ¡Esto! ¿Cuál es tu plan? Voy a brincar. ¿Listo? ¡Woohoo! ¿Por qué no puedo quedarme bajo el agua? ¡Oh, oh! ¡No me estoy hundiendo! ¡Esto tiene que ser una broma! ¡Esto es imposible! Aguarda, Mikey. ¿Estás intentando quedarte hundido bajo el agua? Si pierdo oxígeno, entonces pierdo vida. Temo que no funcionará. En este mundo, si empiezas a ahogarte, aparecerán unos flotadores para mantenerte a salvo. Ni siquiera puedes mantener la cabeza bajo el agua. ¿Ves a lo que me refiero? Ah, tienes razón. ¡Oh, oh, oh! Este mundo es muy extraño. Tenemos flotadores en ambos brazos, Mikey. Jamás vamos a perder vida así. ¡Claro que no! ¡Pero no me daré por vencido! ¡Tengo un nuevo plan! Ok. ¿Cuál es tu plan? ¡Por aquí! ¡Mira! Encontraste un pozo de lava. ¡Se ve brillante y ardiente! Estoy ansioso por meterme. ¿Ves lo que intento hacer? ¡Ah, ya veo! Usarás esta lava para quitarte los puntos de vida. Bueno, ¿qué estás esperando? ¡Tres, dos, uno, ahora! Espera un segundo. No me estoy quemando. Creo que estoy sanando. Esto no tiene sentido. ¿Cómo es posible? Tiene que ser una broma. Inténtalo otra vez. ¡De acuerdo! ¡Oh! ¡Ah, ya entiendo! Cuando te paras en la lava, se te equipa un casco de protección contra el fuego. ¡Guau! Yo también tengo uno. ¿Qué significa eso? Tiene tanta resistencia al fuego que el fuego termina sanándote. ¿En serio? ¿Tienes razón? Sí. Significa que la lava no bajará a cero tu vida. ¿Tienes más ideas, Mikey? ¡Ah, ya sé! ¿Qué? Este desierto acaba de recordarme algo. ¿Ves eso? ¡Es un cactus! Es cierto. Si lo tocas, las espinas te harán mucho daño. Voy a intentarlo para ver qué pasa. Tienes razón. En Minecraft normal tocar un cactus lastima. Pero aquí... ¿Listo? ¡Vamos! ¡Guau! ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde se fueron las espinas? ¡Probaré con este! Tres, dos, uno... ¡Ah! ¡No puede ser! Parece que se encogió. ¿Cómo? ¡En serio! ¡Es súper molesto! Y brota de nuevo cuando te alejas. ¡Oh! ¡Regresa! ¡No me hagas esto! No parece que puedas recibir daño de los cactus en este mundo. Todas las espinas se encogen cuando intentas acercarte. Ni hablar. ¡Eso apesta! ¿Ahora qué? ¡Oh! ¡Llegamos! ¡Este es el lugar! Parece una pirámide abandonada. ¿Sí? ¿Por qué me traes hasta este lugar? ¡Vamos! ¡Ya verás! ¿Eh? ¡Empecemos a acabar! ¿Luego qué? Luego flotamos hacia abajo con nuestros sombreros de hélice. ¡Cuidado! ¡Una placa de presión! ¡Yo la quito! Ok. ¿Ves? ¡Hay dinamita abajo de la pirámide! ¡Oh, sí! ¡Tienes razón! ¡Es una trampa! Mikey, no estás pensando en usar esta dinamita, ¿verdad? ¡Ese es el plan! Además, vine preparado con esto. ¡Mira! ¡Ah, ya entiendo! Usarás la dinamita para quitarte toda la vida. ¡Sí! ¡Es correcto! Voy a morir con una explosión. Perdón por traerte la zona de explosión, JJ, pero todo lo valdrá al final. ¡Grande! ¡Hora de encenderla! ¡Aquí voy! ¡Tres, dos, uno! ¡Bam, bam, 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 bam! ¡Ah! ¡No está pasando nada! ¿Qué? ¡No enciende! ¿Qué está pasando? Deberíamos intentar pararnos sobre la placa de presión. Sí, eso debería funcionar. ¡Oye! ¡Encendió la dinamita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Espera. ¿Qué está pasando? ¡No está funcionando! ¡Oye, mira! ¡Se encendió! ¡Funciona! ¡Al fin! ¡Gracias! ¿Ah? ¡Ah! 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 No están explotando. ¿Por qué? Creo que todas están averiadas. ¡Y estoy sanando con el fuego! ¡Ja, ja, ja! ¡Tienes un casco de protección contra el fuego otra vez! ¿Ah? Parece que este plan no funcionará. La dinamita no explota en este mundo. ¡Qué mal! ¡Ni hablar! ¡Tengo otro plan! ¡Vamos! ¿Hay algo más que quieras intentar? ¡Interesante! ¡Vamos! ¡J, ja, ja, ja! ¡J, ja, ja! ¡Mira! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya entendí! ¿En serio? ¿En serio? ¿Sí? Están rebotando y dañando a los saqueadores. ¡Mira lo que sucede si me acerco! ¿Qué? ¡Wow! ¡Salió volando! ¡Ah! ¡Se quedó allí arriba! ¡Wow! ¡Esto sí es increíble! ¡Sí! ¡Genial! Parece que los saqueadores no pueden derrotarnos. Sus flechas rebotan en nosotros y cada vez que intentan acercarse, salen volando. ¡Qué mal! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese plan fue un fracaso! ¡Se me acaba de ocurrir una nueva idea! ¿Ahora qué? Si disparo una flecha hacia mí, ¿rebotará y me dará? ¡Ah! ¡Ya entiendo! Si disparas directo hacia arriba, debería hacerte daño. Tal vez tus propias flechas funcionen. ¡Sí! ¡Ese es el plan! ¡Wow! ¡Veamos! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Todas tus flechas rebotan hacia arriba, Mikey. ¡Genial! ¿Por qué no funciona? ¿Qué estoy haciendo mal? Tus flechas rebotan como un yo-yo. ¿En serio? ¡Esto es imposible! ¡Wow! ¡Por favor! ¡Ya no sé qué más hacer! ¿Por qué no puedo recibir daño? ¿Por qué no bajamos ese arco e intentamos otra cosa? ¡Está bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero fue una buena idea! ¡Me da gusto que lo intentáramos! ¡Fallé! ¿Qué sigue? ¡Ah! ¡Se me ocurrió algo! ¡Es mi último recurso! ¿Eh? ¡Vamos! ¡Suena bien! ¡Mira! ¡Wow! ¡Usaré esto! ¡Tarán! ¿Un portal de Lend? Sí, debo completarlo antes y estaré listo para recibir daño. ¡Tres, dos, uno... ¡Tres, dos, uno! ¡Buen trabajo! ¡Estupendo! En el Lend hay muchas maneras de recibir daño. ¡Sígueme! ¡Lo tengo todo resuelto! ¿Qué estás haciendo? ¡Ya verás! ¡Mira esto! ¿Qué es? ¡Boing! 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 ¡Voy a brincar al vacío! ¡Ah, ya veo! ¡Tiene que funcionar! ¡No hay nada abajo más que vacío! ¡Así es! ¡No recibiremos daño por la caída porque no hay nada a dónde caer! ¡Además, tenemos hélices! ¡Pero vamos a descender eternamente! ¡Funcionará esta vez! ¡Andando! ¡Sí, tienes razón! ¡Caeremos lento, pero no importará! ¿Listo? ¡Nos vemos luego, JJ! ¡Ah, ya se lanzó! ¡Sí! ¿Está perdiendo vida? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Voy a intentarlo una vez más! ¡Wow! ¡Adiós! ¿Qué? ¡Espera! ¡Volví! Sin importar cuántas veces caigas, volverás arriba. Creo que sí. ¡Wow! ¡Ay, no! ¡Otro fracaso! ¡Wow! Tenía confianza de que en esta ocasión recibieras daño, Mikey. ¡Yo también! El plan se cayó a pedazos, Mikey. ¡Oh! ¡Aguarda! ¿Qué? ¡Endermans! ¿Pelearás contra los Endermans? ¡Te atacarán si haces contacto visual! ¡Sí! ¡Mírenme a los ojos! ¡Sí! ¡Están atacándome! ¡Ah! ¡Olvídalo! ¡Ja, ja, ja! Las criaturas no pueden hacernos daño. Espera un segundo, Mikey. Ya sé cómo crear una explosión. ¿Cómo? La dinamita no explotará, pero... ¡Los cristales de Len, sí! ¡Están aquí arriba! ¡Sí! Espera, no los rompas todavía. Déjame hacerlo a mí. ¿Eh? ¡Hey! No hay cristales. Hay uno por allá. ¿Deberíamos ir a ver? ¡Sí! Usemos las hélices. ¡Bien! ¡Estamos volando! ¡Se rompió! ¿Y el de allí? ¡Continuemos! Se rompe cuando te acercas. ¿Ya me entendiste, Mikey? ¿Se rompe? ¡Ja, ja, ja! Parece que se nos acabó la suerte. ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Espera! El Ender Dragon está congelado. ¡Qué miedo! Ahora está bajando. ¡Tenemos que acercarnos! ¡Es mi oportunidad! ¡Sí! ¡Solo tengo que tocar al Ender Dragon y ganaré! Normalmente te hace daño si lo tocas. ¡Vamos, Ender Dragon! ¡Hazme daño! Dejó de moverse. ¿En serio? ¡Ja, ja, ja! El Ender Dragon no te hará daño. ¡Qué lástima! Aún me queda una idea más. ¿Cuáles? ¡Camas! ¡Ah! Una cama podría hacernos daño. ¡Andando! ¿Qué está sucediendo? La cama es muy resbaladiza. ¡No podemos colocarla! Cuando utilizas una cama en el End, explota. Pero en este mundo, ni siquiera podemos colocarla. ¡Eso no está bien! Creo que se nos acabaron las opciones, Mikey. ¡Aww! ¿Qué hay de esto? ¿Ah? No. Mala suerte. Mmm, creo que perdimos. ¡No tiene caso! ¡Ja, ja, ja! ¡Me doy por vencido! ¿Te diste por vencido, Mikey? Sí. Este mundo es muy raro. Bueno, aquí terminamos. Sí. Vinimos a un mundo donde no podemos recibir daño alguno, sin importar nada. Ni siquiera un poquito. Sí. Si disfrutaron de este video, asegúrense de darle me gusta y suscribirse. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Adiós! Si disfrutaste nuestra aventura de hoy, asegúrate de darle me gusta y suscribirte. Además, puedes ir a nuestro Twitter, Instagram y TikTok cuando gustes, con los enlaces de la orilla. ¡Gracias por vernos! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!